De la isla del encanto para Iberoamérica El romanticismo del bolero que trasciende fronteras La Secretaría de Cultura y Radioeducación presentan ¿De qué te sirvió entregar mi cariño por ahí? Y decir que en tu puerto solo fui una barca de pastos Por fin amanecí cantando segunda temporada Porque la música es el alimento del alma ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? La Secretaría de Cultura y Radioeducación presentan La Secretaría de Cultura y Radioeducación presentan Les invitamos a estos primeros programas de la segunda temporada De Por fin amanecí cantando Y por supuesto al compositor, productor y cantante Raúl Martel Quien es titular de este espacio Raúl, qué gusto de poder encontrarnos para seguir platicando Sobre el maestro Curiel que nos quedamos así pendientes Y con eso inauguramos esta segunda temporada Sí hombre caray, nos quedamos bien picados Y déjame también agradecer porque se me pasó en el programa anterior A la Secretaría de Cultura y a Radioeducación Por la oportunidad que nos dan de tener esta segunda temporada ¿Qué tal? Muchísimas gracias Y bueno pues hoy continuaremos con nuestro tema central Que está dedicado al bolero Escuchando las historias y la música De un artista mexicano que contribuyó de manera significativa A este género Y que este año hay que decirlo Raúl Se conmemoran 118 años de su nacimiento Y que lo vamos a ver Seguramente lo vamos a ver con estos esfuerzos de México y Cuba Como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Así es, muy merecido para el bolero Dedicamos el primer programa de este espacio Al maestro Gonzalo Curiel Y dábamos algunos datos generales Y si se lo perdieron Regresen a él para tener completa la serie de conversaciones Pero mientras tanto y para ampliar más Sobre la vida y obra del maestro Curiel Barba Hay que decir que fue director del grupo Ritarmelo, Ritmo, Armonía y Melodía Que fue integrado por Emilio Tuero Por Pablo y Carlos Martínez Gil Y Ciro Calderón Y después buscando siempre las innovaciones El maestro formó Los Diablos Azules Y Los Caballeros de la Armonía Así finalmente dio vida al que sería su famoso Escuadrón del Ritmo Que llegó a tener gran renombre Y marcó toda una época entre las orquestas de baile y eventos sociales Así como de variedad principal en teatros de revista Y que también fue parte de la conversación de su hijo en nuestro primer programa Ahora también hay que decir que Gonzalo Curiel Contribuyó de manera importante en más de 180 películas de la época de oro del cine nacional Además musicalizó producciones para el cine estadounidense y el francés En 1954 se hizo acreedor al premio Ariel por la música de fondo de la película Eugenia Grandet Que protagonizó Marga López En 1958 fue nominado por Vainilla, Bronce y Morir En la que actuaron Ignacio López Tarso y Elsa Aguirre Entre muchas otras cintas Y bueno pues para seguir esta conversación Raúl Nos congratulamos en presentar de nueva cuenta A Gonzalo Curiel Jr. Quien es hijo del músico y compositor Con quien continuaremos disfrutando de la vida y obra de este notable artista Mi querido Gonzalo ¿Cómo estás? Qué gusto volverte a encontrar por aquí Muchas gracias por tu invitación Raúl Qué gusto estar con ustedes Buenas tardes Pues cómo no si nos quedamos con pie en picados Y fíjate que te quiero preguntar Gonzalo Sobre tu padre músico Sobre este músico extraordinario que era Es decir Para decirle a nuestro público Que una cosa es ser un compositor de canciones Y otra cosa es ser un músico extraordinario Son dos cosas diferentes Que pues se conjuntan aquí En un solo personaje como Gonzalo Curiel ¿Qué tal con este maestrazo como músico Gonzalo Curiel? Pues te agradezco mucho tu comentario Mi papá fue, como bien lo dices Fue compositor, autor O sea el compositor es el que hace la música Así es El autor es el que pone la letra No hay una palabra para las dos cosas Pero mi papá fue compositor y autor Fue músico Un gran arreglista de canciones Director de orquesta Y además incursionó en tres grandes áreas de la música En la música popular Sí La canción fue alrededor de 300 canciones Un poquito menos de 300 Y entre las que más destaca Es Vereda Tropical La más conocida por el público Sí Pero ahorita que oigas la que vamos a presentar Vas a decir ¡Ah caray eso también! Ah mira, mira sí Y este Nos tienes una sorpresa ahí también De una canción Sí, así es Vamos a ver A escucharla También la segunda área Fue la de Como ya lo dijo Natalia Fue la música de fondo Para películas de la época De oro del cine mexicano Que hay que decir una parte ahí Gonzalo Perdón que te interrumpa Porque ahí hay que decir Por ejemplo Que la música ahora Mucha de la música que se hace Se hace con música electrónica Pero estamos hablando De que en aquellos ayeres La música se hacía con orquestas en vivo Sí En vivo Era fabuloso eso Y hay gente que me pregunta Que si eran sus canciones Con algunos arreglos especiales Para la película No, no tiene nada que ver Es música original Es el soundtrack De las películas Sí Y este Música original fabulosa Y de esa música Existe grabación De la pura música Es decir Está ya en las tiendas digitales ¿Se puede escuchar? ¿O ya? ¿O qué pasó ahí? A ver Yo quiero hacer un comentario previo Y me lo vas a perdonar Adelante A mí Quiero decirle a tu público Que a mí me encanta Cuando tú Entrevistas Porque Eres muy atinado Soy bien Bien atinado Y fíjate A qué grado Esto nunca lo habíamos platicado Así es Y tanto que hemos platicado Tú y yo Sí Es fabulosa tu pregunta Porque Mi papá en muchas cosas Se adelantó A la vida A la época O a las costumbres De una época De la época que le tocó A él vivir Que fueron los 30, 40 y 50 Y que a pesar De que ha pasado el tiempo Pues la verdad es que Ahí sigue su obra Te iba a comentar Que él un día Le dijo a mi mamá Eso Le dijo Yo estoy seguro Que un día Se van a grabar también Van a grabar los temas De las películas Los temas de La música de fondo De la película Porque además Los productores Y los compositores De música de fondo Tú lo sabes Ustedes lo saben Que lo van separando Unas cosas son La música Que lleva Toda la secuencia De la película Pero también Hay temas especiales Particulares El tema romántico El tema de amor El tema de suspenso O hay Algunas películas Que el papá también Musicalizó Donde puso temas Para cada personaje Es correcto Así es Sale a la parte De su tema Su tema particular Vamos a presentar Una canción Extraordinaria Mi querida Natalia De lo que tenemos hoy Del gran maestro Gonzalo Curiel Pues tú ya prometías Que este también Va a ser una de las piezas Que van a decir Claro Esto es otro De los grandes éxitos Del maestro Curiel Porque se titula Un gran amor Y estará en voz De El Lujo de México Marco Antonio Muñiz Venga Hay en mi vida Un gran amor Un solo amor El de tu alma Hay en tu alma Intenso afán De ser tan solo para mí Nadie en el mundo Llegará A separar Nuestras dos almas Si Dios quería Que tú y yo Nos comprendiéramos así Ya no recuerdo Cuántas veces Tus juramentos Escuché Solo recuerdo Que con besos Con muchos besos Te adoré La vieja historia Repitió Nuestro amor Incomparable Y para siempre Vivirás En el altar Del corazón No recuerdo cuántas veces Tus juramentos Escuché Escuché Solo recuerdo Que con besos Con muchos besos Te adoré La vieja historia Repitió En nuestro amor En nuestro amor Incomparable Y para siempre Vivirás En el altar Del corazón Y continuamos Por fin amanecí cantando Y sin pausas Ahora damos paso A nuestra sección De efemérides Con Nora Karina Muchas gracias Natalia Un día como hoy Pero de 1995 Fallece el músico Y compositor mexicano Tomás Méndez Quien destacaba Por ser alegre Y trabajador Y extraordinario Compositor Conoció a Mario Rivera Conde Entonces director artístico De RCA Víctor Además esposo De la maestra Consuelito Velásquez Compositora Del super éxito Bésame mucho Quien lo ayudó A entrar por la puerta Grande como autor Al escuchar Algunas de sus canciones Y darle su primer anticipo Por concepto de regalías A los pocos meses Sus temas ya sonaban En la voz de Miguel Aceves Mejía Quien popularizó El aguacero Uno de los tantos Que le grabó En la casa Del indio Fernández Coincidió con Lola Beltrán Se convirtió En su compositor De cabecera En 1952 Alcanzaron el éxito La luna dijo que no Que me toquen Las golondrinas Tres días Desafío Corrioncillo Pecho amarillo Guapango torero Y la internacional Cucurrucucú Paloma Por mencionar Algunas que fueron Encumbradas Por artistas Como Pedro Infante Javier Solís Amalia Mendoza La Tariacuri Lucha Villa Aida Cuevas Lila Downs Luis Miguel Pedro Fernández Alejandro Fernández Pepe Aguilar La Banda El Recodo Cristian Castro Bronco Nana Muscouri Demis Russo Y Mirel Matiu Entre otros Datos obtenidos De la Sociedad De Autores Y Compositores De México Si llegaras Con el manto De la noche Y quedaras Con nosotros De una vez Si estuvieras En el agua Que bebemos Limpiaría La inconsciencia De mi ser En este segundo programa De la segunda temporada De Por Fin Amanecí Cantando Continuamos en entrevista Con Gonzalo Curiel Junior Hablando sobre la vida Y obra de su padre El maestro Curiel Dando respuesta A tu pregunta No, mi papá Nunca vio Que los temas De cine Temas de la música De fondo De las películas Se grabaran en discos A él no le tocó ver No le tocó ver ¿Cuántos años tenía Cuando falleció? Él 54 años Muy joven Para todo lo que hizo Toda su creatividad Fue muy joven Morir de 54 años De un infarto De un miocardio De un infarto Y también Para terminar Las tres áreas Era la primera Gran área En la que Incursionó Fue la música popular La segunda La música de fondo De cine Para la época de oro Y la tercera Música de concierto Para lo cual Hemos rescatado Puedo lograr Tener tres conciertos Para piano Y orquesta sin fondo Ok Estos conciertos ¿Todavía lo tienen orquestas? ¿Todavía lo tocan? Sí Todavía se tocan De repente los tocan Es una Como tú sabes Mantener Toda esta producción De música vigente No es nada sencillo Es la obligación Que tenemos todos Los hijos De los editores O de los compositores En general De mantener su música Y su nombre Vigentes Tratarlo Lo más posible Se va perdiendo Hay obra que se va perdiendo Lo cual es muy triste Pero hay que procurar Que no Y gracias a programas Como este Raúl Estamos Yo estoy en lo personal Muy agradecido Porque es cuando Se da a conocer Para los que no lo conocían O que lo recuerden Quienes sí lo conocían Pero el papá Fue contemporáneo Agustín Lara Agustín Lara Le sobrevivió Bastantes años Mi papá Pues sí Desafortunadamente Murió Imagínate Raúl Lo que hubiera hecho Si hubiera vivido 70, 75 años Es que ahorita Ahorita que estabas Sí, ¿no? Que estabas mencionando Al maestro Agustín Lara Yo te quiero preguntar Sobre este Digamos Sobre esta forma En la que se llevaban Los compositores Estos grandes maestros Porque yo tengo ahí Mis teorías Fíjate Te voy a decir Que cuando uno Escuchaba la canción Del otro En su adentro Pensaba que tenía Que escribir Una canción mejor No por competencia Sino por no tener La vergüenza De decir Oye Pues esta otra ¿No? O sea ¿Cómo piensas Que pudo haber sido Estos encuentros Estos convivios Como tú dices Pero también Ahí también influía Una cierta competencia Pero amistosa Sí, así es Sí Salió hace poquito Una nota En un periódico Que dice que Agustín Lara Llegó un momento En que cada semana En el radio Estaba una canción Así dice la nota Y la nota completa Debería de haber dicho Que Agustín Lara Y Gonzalo Curiel Sin querer Ellos comenzaron A tener un mano a mano De haber quien componía Más canciones Cada semana O por lo menos Durante más tiempo Ok Sí Entonces empezaron El reto Y que se convirtió En una canción Por semana Una canción En el programa Del papá Una canción En el programa De Agustín Una canción En la siguiente semana De cada uno Y así siguieron Y llevaban una amistad No fueron los grandes Grandes amigos Pues eran buenos amigos Qué bueno Porque eso no es algo Que nos falta ahora Los compositores de ahora Estamos un tanto Alejados de nosotros mismos Metidos en nuestros Pueblos problemas Resolviendo nuestra propia vida Pero pues la verdad Es que sí se extrañan Esas bohemias Que de repente Yo he tenido la fortuna De hacer con algunos compañeros Pero creo que nos hace falta Todavía hacerlos Con muchos más Y además Motivar a los jóvenes A que escriban Cosas de calidad Tú sabes Mi posición Lo dije en la asamblea De diciembre Y creo que tenemos Que empujar A Fíjate A sentirnos orgullosos De las letras De los grandes maestros Y a seguir ese camino Y en ese sentido Vamos a presentar Nuestra sección Boleros que mueven el alma Y el corazón Querida Natalia Así es Vamos a presentarles Ahora a ustedes Este bolero Que seguramente Seguirá moviendo El corazón y el alma Con la barca de paso De Héctor Martel En la voz De los hermanos Martel ¿De qué te sirvió Entregar mi cariño por ahí Y decir que en tu puerto Solo fui Una barca de paso ¿De qué te sirvió El negar Que en tu cuerpo Yo soy El que sabe Tomar compasión De tu tiempo El mejor ¿De qué te sirvió Si jamás lograrás Arrancar De tu vida Las horas de amor Que en mis brazos Pasaste Con tu proceder Solamente lograste romper La promesa De amor Que una vez A los dos Nos unió ¿De qué te sirvió Si jamás Si jamás lograrás Arrancar De tu vida Las horas de amor Que en mis brazos Pasaste Con tu proceder Solamente lograste romper La cadena La cadena De amor Que una vez A los dos Nos unió ¿De qué te sirvió ¿De qué te sirvió? Bueno y de esta manera Nos encaminamos Hacia el final De este segundo programa De Por Fin Amanecí Cantando La segunda temporada Raúl No terminamos Con la conversación Sobre la obra Del maestro Gonzalo Curiel Gonzalo Pues vamos adelante Con todo esto Que tengas en el alma Que no te hayamos preguntado Pero que tú Nos quieres contar Bueno Yo creo que Yo sí quiero destacar Que mi padre Fue un extraordinario Ser humano Muy humano Muy muy humano Justo Él tenía Valores morales Y éticos Muy Muy plantados Muy Suyos Y fue una persona Fue justo Fue una persona Justa Que Me comentan Que él No le No arreglaba las cosas Con grandes enojos Y molestias O gritos No Él lo decía Y tenía Pues mucha No sé Decía mucho impacto En la gente Que de una forma Tan suave Él Llamaba la atención Decía A ver por favor Vamos a volver a ensayar Tal cosa ¿Sí? Tal canción Tal cosa O déjenme Déjenme al coro Vamos a tomar Un pequeño descanso Y yo me quedo Con el coro Un ratito La gente ya sabía Que era Alguna falla Un director amable Sí, sí, sí Oye Nos mencionaste El programa anterior Intérpretes Del maestro Gonzalo Curiel Me gustaría que nos compartieras Títulos de canciones Sobre todo Fíjate Algunos fragmentos Porque es como El público Más Más va a identificar A lo mejor No identifica el título Pero cuando decimos Uno que otro fragmento Te aseguro Digo No te voy a poner a cantar Y me encantaría No, te entiendo Y eso es fabuloso Porque hay gente Que le digo títulos Y me dicen No, pues no las conozco Pero les pongo Alguna grabación Y dicen Ay, claro Esa me encanta Uy, esa le encantaba A mi papá Exactamente Uy, mi mamá Esa es la canción De mi papá y mi mamá Ay, con eso se cansaron Mis papás No, hombre Así se acuerdan De veras de todo ¿Y tú de cuáles Te acuerdas? A ver Uy Es que además Son maravillosas Sí, son canciones hermosas Por ejemplo Sí Anoche La grabó Entre otros Pedro Infante Anoche Anoche tuvieron tus manos Fragancias Del viejo romance Que se desojó Anoche volvieron tus besos A ser tan humanos Que otra vez La herida de amor Se me abrió Anoche tuviste Piedades de ensueño Que hace mucho tiempo Supo el corazón Fue inútil la queja Fue vano el empeño Porque aquel romance Porque aquel romance Se volvió canción Oye, querido Gonzalo Déjame preguntarle Déjame preguntarle A Natalia Sí Porque yo tengo Esta, ¿cómo se llama? Controversia Este El tema es Que yo quiero saber Los jóvenes Las mujeres jóvenes ¿Qué opinan De estas letras? Digo, yo sé Que cada persona Es diferente, ¿no? Pero La forma De hablar De los compositores Que nos dieron Gloria y Luz Era romántica Y cómo la viven Las jóvenes Hoy, quería Natalia ¿Romántica o cursi? No, yo estoy volada Con lo romántica Porque además Y como nos lo decía Gonzalo Desde el primer programa El uso De ciertas palabras Dan todo Un contexto Que me parece Que te dice Mucho más ¿No? Entonces Yo lo vivo Como desde la romántica Me parece Que son versos Que tendrían Que seguirse trabajando Que seguir incitándose Para que tengan Profundidad cada vez No lo veo Para nada Como algo cursi Maravilloso Porque yo Porque yo Fíjate Fíjate A las jóvenes Les voy a decir Ay Cómo es cruel Esa incertidumbre Si es que sus besos Son de amor O son Solo para engañar Ay Esa incertidumbre Sí, ya sé Ya sé Ya sé Esa es la que yo iba a mencionar Violita No, no, no Esa es la que yo iba a mencionar Vas bien, vas bien Así dice uno Exactamente Fíjate Esa es la parte hermosa Si la vas a juzgar Corazón Nunca pienses Que ella es mala Si es valiente Y te comprende No la pierdas Corazón Qué padre Qué forma de decirlo Ay, híjole Es que qué barbaridad O sea No, bueno Yo soy un admirador De las buenas canciones Y de las canciones De tu padre Más Muchas Muchas, muchas gracias De ver a Raúl Cuando te digo Llévame Llévame todas las tardes A tu huerto Llévame todas las tardes A tu huerto Y siéntate junto a mí Entre las rosas Cuéntame por piedad Aquellas cosas Que hacen latir Mi corazón ya muerto Deja que incline Mi frente fatigada Al ver esta nueva luz De la esperanza Y déjame comprender En tu mirada Que ya he vuelto a nacer Porque me quieres Digo, dime Rápido Sí Quiero robarle mis recuerdos La amargura Que tu amor En mí dejó Sueños Que la dicha De quererte Forjó Flores Que el sol Marchitó Dime Si tus ojazos Negros Que tanto Me miraron Lloran por mí Dime Si tu boca Bonita Que tanto Me ha besado Suspira por mí Dime Si en tus manitas Se quedaron Todos Todos los dulces sueños De mi amor Porque mi alma Que robaste En las noches Tristes y solas Llora por ti Muchas gracias Gonzalo Por venirnos a mover el corazón Por venirnos a hacer suspirar Por venirnos a poner el romanticismo En primer lugar Como debe de ser Te agradecemos muchísimo Mi querida Natalia A poco no Le agradecemos muchísimo Que haya aceptado esta segunda invitación Por supuesto Gracias Gonzalo Curiel Junior Amanecimos cantando Y nos despedimos contigo cantando ¿Eh? ¿Qué tal? Y yo no canto Pero ya Raúl ya me hizo cantar Pues muchísimas gracias De verdad Por estar Gonzalo Con los otros ¿Con qué te despides? Bueno Con la de Niche ¿No? Que si Esta vida Si no existe Sin la música Sería Una Sería Un error Así es Un error Dijo Dijo un error Sería un error A ver ¿Cómo dijo? Corrígeme La vida sin música Sería un error Y Robert Schumann Nos deja esta otra En donde nos dice Enviar luz a la oscuridad Ese es el deber del artista Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias tía Natalia Gracias a ustedes Participamos en este programa Alma Lilia Martínez Oscar Guerra Natalia Luna Raúl Martel Una producción de Mario Ledesma De la isla del encanto Para Iberoamérica El romanticismo del bolero Que trasciende fronteras La Secretaría de Cultura Y Radioeducación presentaron Por fin amanecí cantando Segunda temporada Porque la música Es el alimento Del alma ¿De qué te sirvió? 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 Gracias.